¡Hola! Yo soy Lorena del canal Travesuras y Ideas de Camila y Lorena Y el día de hoy, como se preguntarán, Lorena, ¿qué vas a hacer en este video? Bueno, a mí me toca hacer el video el día de hoy Y bueno, les voy a contar, les voy a decir que el día de hoy les voy a mostrar Cómo no, cómo no Cómo seguimos, no era cómo Bueno, les voy a hacer Perdón, era house tour De mi casita de castillo, de mini casita de castillo de princesas, digamos Pero estoy feliz, ¿saben por qué? ¡Ya somos más de 70! ¡Y uno más de 60! Ya, no somos más de 70 Bueno, como yo les dije en el video anterior ¿Qué quieren que yo y mi hermana hagamos? No, ni un manazo, pero es que la... Bueno, como les decía Quiero que me dejen los comentarios, por favor ¿Qué quieren que hagamos yo y mi hermana? Para lo especial de los 70 suscriptores ¿Y qué quieren que hagamos? Retos Tag O expectativa versus realidad O 24 horas O... Pero 24 horas al extremo no, por favor Que no sean 24 horas al extremo porque... Me da miedo Chicos, este es nuestro castillo Mi oído y mi hermana Como podrán ver Eh... ¿Hay algo? No sé si se dan cuenta Déjenme en los comentarios si ya se dieron cuenta o no Miren, le falta una puerta Le falta una puerta, chicos Miren mi sombra Acá estoy, hola Bueno Y les voy a enseñar otra cosa Antes de seguir, ¿no? Con lo demás, ¿no? Ahí está el castillo Falta la parte de André Enseñales cómo es Miren Esperen Antes de entrar en la parte de André Esa sí, miren ¿Qué? Se venció la... Ah, no, así es ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno La... Creo que la musiquita está... Está malograda No sé Pero no prende No quiere prender Ahora sí, miren Bueno Eso es lo que prende Les quería enseñar Ahora vamos a la parte de adentro Miren, acá tienen... Bueno, acá tengo que ponerle un columpio Porque acá tiene su columpio Un columpieto Acá Bueno, chicos, como seguíamos Esta es la parte de adentro Miren, por acá tiene un alcoba para ver a la parte de afuera Acá tiene otro Para así Y para abajo Acá tiene otro Acá tiene otro Y acá son sus escaleritos Que me gustan mucho Miren Me gustan mucho sus escaleritos Y por acá es el columpio Por acá es otro Y por acá es la partita espada Ahora ya Así fue Para allá Hay que cerrarla Porque fue un accidente Lo que he sido Por eso Y por acá hay como una alfombra falsa ¿Vieron? Miren Ahí, miren Ahí, miren Hay como una alfombrita falsa Acá también hay otra Acá es como los cuantos diarios Que dicen la alfombra roja Todo, todo, todo No Mentira Bueno, chicos Como seguía Eso es la parte de adentro Ahora Por arte de magia No, les engaño Les voy a enseñar Sus cosas que van adentro Así es que Vamos allá Chicas Estos son los que Estoy sacando Perdón si la reina Estaba así en brazo Es que Fue una larga historia Bueno Vamos a seguir sacando Lo que falta Y lo que sigue Bueno, chicos Como les seguía mostrando Como podrán visualizar Ahí está todo El castillo Todo El castillo Todo El castillo No Mentira Ahora Miren Cada uno Y bueno Hasta aquí llegó el video de hoy No se miren No Mentira Chicos Eso no acaba todo Les voy a hacer un tour Por todo el castillo Así es que Sigamos Seguimos Comencemos por la parte de arriba Como podrán ver La parte de arriba Está ubicada Con Hermosa Casi Princesa Una llamada Lady Bob No, mentira Chicos Este es Lady Bob Que yo lo tengo Bueno, me gustó ponerlo ahí No sé por qué Yo tengo unas ocurrencias Medio raritas Miren Ahí está la cama Acá es el dormitorio De la princesa Por acá Tenemos Un asillito Que se siente Un tocador Un reloj Por acá Está Una Princesa Más Y su bandera Del castillo Su símbolo Del castillo Y ahora Esa es la parte de arriba Ahora vamos Por la parte de abajo Por la parte de abajo Tenemos A la A la ¿Qué dijo? Perdón, perdón Es que No vayan a pensar Que le he hecho algo malo No, ahí ya no Es que como les digo Está siendo una larga historia Una larga historia Bueno, acá tenemos al señor rey Sentado en un sofá Otro sofá Una mesa Obvio, ¿no? Que en dos muebles Tiene que haber una mesa, ¿no? No va a estar un sofá Y ya Bueno, sigamos Por acá está otro reloj Serio Este castillo está lleno de misterios Miren, acá está Un espejito Espejito Por acá están las escaleras Sube, baja Aquí tenemos una torta Que era la Perdón La Cumpleaños de Lady Bob Supuestamente princesa Bueno, chicos Perdón Si en algunas cosas No me entienden Es que soy un poco Bueno Sigamos con el video No interrumpamos más el video El tour Como les seguía diciendo Por acá están Los muebles Y acá había sido El cumpleaños de Lady Bob Ahí está otro mueble Acá hay un piano Acá hay una No sé cómo lo dicen Díganme en los comentarios Cómo lo dicen ustedes No sé Ya se me olvidó el nombre De acá No sé cómo se le dice eso Mesa de noche No sé cómo Sala de noche Y por acá está Acá está Una fuente de agua Supuestamente tiene agua Una rosa por allá Marchitada Casi marchitada Y por acá Me olvidé enseñar Acá está el baño Una silla No sé por qué Puse una silla Y por acá está Ahorita voy a mostrar El columpio Chicos Acá está El columpio El columpio Miren El columpio Bueno Ese era el columpio Que les quería mostrar Bueno chicos Eso fue todo El tour Del castillo Que les quería mostrar Y bueno Antes que termine Este video No se olviden De Suscribirse Darle un mega like Y comentar Ah Antes que acabe Todo este video Me estaba Por olvidar Que tengo que Recomendar Alguno de sus Sus canales Sus canales Bueno Sigamos El primer canal Que voy a recomendar El El primer canal Que estaría recomendando Es Vale y Kaz Espero que se vayan A suscribir a su canal Y den like A todos sus videos El segundo canal Se llama Juguetes de Duna Espero que se vayan A suscribir A dar like A todos sus videos Y le ayudan A ser una gran familia En Youtube Y el último canal Se llama Andrea Love Espero que se vayan A suscribir a su canal Dándole like A todos sus videos Chao